¡Hola chicos! Muchos nos habéis preguntado sobre la posibilidad de entrenar con nosotros. Y por fin comienza un nuevo proyecto, Chikara. Chikara será un espacio limitado y exclusivo, donde sus miembros podrán compartir entrenamiento con nosotros. Queremos que os sigáis desarrollando en vuestros clubes, con vuestros maestros, pero al mismo tiempo seguir creciendo y aprendiendo todo lo posible. Chikara members will have exclusive access to multiple benefits. We will train together online monthly, we will work on the physical and technical aspect. Also free access to the ANMU seminar here in Taladera. There will be raffles, speeches and many surprises and everything will be in both languages, English and Spanish. Os seguiremos contando más sobre este proyecto muy pronto y haremos un live para resolver todas vuestras dudas. Recuerda que será un espacio con plazas limitadas. We'll wait for you. ¡Os esperamos!